¿Qué es lo que peñitas? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Data Download Gente, hemos tenido hoy, ni más ni menos que Data Download Porque los banners, como ya os estuve comentando ayer Salen mañana a las 7 de la mañana Pues bien chavales, estos Data Downloads traen El primer cambio de un banner en la historia de los aniversarios de Dokkan Battle Gente, la primerísima vez que el juego Hace un cambio respecto a la versión japonesa y la versión global En cuanto al contenido Y ojito, cuidado chavales, que también hay tiquetardos Tiquetardos que comentan que solo y únicamente son de la tienda Pero en plan de, no se comentan, literalmente no dicen nada En plan de, no pone absolutamente nada Y a mí me da de que, cosita, 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 ¿vale? Así que vamos al líos gente, como siempre, no sabéis que si os molan Este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like Esto flama, suscribiros al canal y esas cositas, ¿vale? Estamos hablando gente de esta vaina, ¿vale? A las 7.00 salen los dos banners, etcétera, 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 ¿vale? Sin mucho problema, sin mucha movida, sin mucha cosa que no vayamos a entender Vamos a chequear las misiones, pero creo que no hay misiones nuevas Completa 3 veces condición, ¿vale? Sin más, no hay nada más, ¿vale? Estos son más misiones, creo que esta es... No de Summer, pero... Completa 3 veces cualquier nivel, condición B Esto, esto a lo mejor sí que tiene que ver algo con los banners, ¿no? Pero bueno, no hay nada, ¿vale? No hay nada y esto comienza el día 25 El mismo día que salen los banners Completa 5 veces con nuestros personajes de la... Bueno, ni idea, no tengo ni idea de qué son estas misiones Me imagino que estarán enfocadas al banner Pero bueno, son 4 piedras y 2 es el del caído dormido Es que no está nada, nada, nada mal Luego vuelvo a insistir, gente, los personajes y demás Ahora bien, gente Esto es lo que tenemos, ¿vale? Esto es el datadon, lo tenemos aquí al Gohan y al Gohan Al Kokun y al Kokun, ¿vale? Y tenemos los banners, ¿ok? 350 horas de descuentos Con descuentos se refieren a 3 más 1, ¿vale? Leyenda y Summon Carnival, ¿ok? Y aquí exactamente lo mismo, ¿no? 350 horas y tal, tal, tal Estos chavales funcionó exactamente igual En plan de la imagen que teníamos, ¿vale? La imagen que teníamos en... En los banners de la primera parte del aniversario, gente Era literalmente el mismo texto, ¿vale? Era el mismo, 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 mismísimo texto Era en plan de que solo mencionaban 350 horas Tira 3 multis y llévate una gratis No mencionaban que con cada multi te llevabas tickets, ¿vale? Ahora bien, luego tenemos estos tickets Legendary Summon Carnival A Y Legendary Summon Carnival B Estos tickets ya sabéis que esto es algo que es totalmente nuevo Que la versión japonesa nunca ha tenido y nunca va a tener Sino que solo y únicamente lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, esto por aquí, ¿vale? Creo que había por aquí algo que comentaba Que comentaba que era algo de la tienda Dejármelo comprobar Porque creo que el Proton ha puesto algo hace no mucho Efectivamente Los tickets se pueden obtener de Fighters Bond Pack Gohan Kid, ¿vale? Como veis, lo que te dicen es que los tickets se pueden comprar ¿Ok? Los tickets se pueden comprar Es lo único que te dicen Pero, chavales, esto ya lo hemos tenido anteriormente Y esto, los tickets no solamente eran de compra Sino que también se los daban 3 más 1 Ahora vamos a los banners, ¿vale, gente? Porque, como os he comentado Es la primera vez Que tenemos un cambio en los banners Esto fue el banner de la versión japonesa Mirar a Zamasu Ahora Golden Freezer Mirar a Golden Freezer Ahora Zamasu, ¿vale? Estos son los cambios que tenemos en este banner Yo, personalmente, chavales, creo que A ver, creo que Zamasu es un poquito mejor O sea, creo que Golden Freezer es un poquito mejor que Zamasu Tampoco mucho más, ¿vale? Tampoco una locura más Pero Yo creo que Zamasu mola mucho más, ¿vale? En plan de Que hayan hecho aquí el swap este Está bien para que O sea, ellos lo que no quieren es que te toque Golden Freezer y Metal Cooler En la misma multi Sino que si te toca Metal Cooler que vayas a Golden Freezer al otro banner En plan, lo que juegan es un poco con eso Entonces, pues Literalmente han hecho este cambio, ¿no? O sea, por lo que Diferencia el banner, en plan de todo lo demás No hay cambios, ¿vale? No parecen haber cambios Goku, Goku y tal Eh... Goku, Goku y tal Goku y tal y Vegeta Goku y tal y Vegeta En plan de No creo que vayan a haber más cambios al respecto De todo esto, ¿vale? No creo, no creo Que ojalá que sí, ¿eh? Porque Este man sobra Este man XD Hay unos personajes aquí que bueno, ¿no? Eh... ¿Qué se le va a hacer, no? Pero ya digo Al final Al fin y al cabo, chavales Eh... Ya lo hemos podido ver con antelación Que eso La verdad es que se agradece Poder ver estas cositas Con... Con antelación Y simplemente tenemos La incógnita De los tiquetardos ¿Vale? Tenemos esta incógnita De a ver qué va a pasar Qué no va a pasar Yo personalmente, chavales Ya os dije Que creía Que a lo mejor Con algo Multisport tickets A lo mejor teníamos O incluso Descuentos ¿Vale? Descuentos Me refiero a descuentos Descuentos ¿Vale? De un rollo 25, 35, 40 Algo de eso ¿Vale? Plan de Eso es algo que yo tampoco descarto Y eso es algo que No se puede llegar a saber Eh... Por el data download ¿Vale? Eh... Yo insisto No descarto Que los banners estos Tengan descuentitos Porque Al fin Al fin y al cabo, chavales Eh... Estos banners Los han escondido Por algún tipo de razón ¿Vale? Eh... En plan de Viste que Bueno, eso ya lo hemos comentado Muchas veces, ¿no? Pero viste que Los personajes del aniversario Nos lo enseñaron Con una antelación Increíble En plan de Nos lo enseñaron Con una antelación Que no tenía Ni siquiera sentido Pues estos banners Los han escondido A más no poder Entonces yo me imagino Que aparte del cambio Y los tickets Me imagino que a lo mejor Algún descuentito Si que habrá Entonces ahí ya Quizás Si que debatimos Si vale la pena O no vale la pena Tirar a estos banners Pero de En líneas generales Chavales Los banners De los banners Carnival De los millones De descargas Deberían de ser Infinitamente mejor Que estos ¿Vale? Infinitamente mejor Entonces yo En líneas generales Creo que no merece La pena tirar A no ser que Insisto Tengamos descuentos Estos de 25 30, 45 O como sean Esos descuentos Que ya Ni me acuerdo ¿Vale? Así que Así que nada Data download Timidín Gente Ya tenemos el Boost Mode Lo subiré en breves Lo estuvimos haciendo Ayer por la noche Data download Muy timidín Ahora ya simplemente Lo único que queda Chavales Es esperar hasta el día 31 Que comienza la parte Número 3 Del aniversario Y ahí vamos a tener Los hezas De Gogeta Y Bellito ¿Vale? En plan de Ahora ya A partir de mañana Este aniversario No tiene Mucho más que ofrecernos Si no me equivoco Simplemente Pues eso ¿No? Pasarte los eventitos Hacerte el Boost Mode Bla 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 Y el día 31 Llegan los hezas De el quinto aniversario Llegan los hezas De los personajes Free to play Llegan también La última stage Del Omega Shenron Bueno del Shin Shenron Por ahora Que luego será Omega Shenron Y demás Cositas ¿Vale? Simplemente Pues no sé A mí la verdad Que este aniversario Se me está haciendo Bastante bastante Corto En este aspecto Se acaba el 12 de agosto O sea que vamos a tener Tiempo para Para estar Z, 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 Z En plan para estar Dormido A muerte Pero Ahí está la baña Espero que os haya gustado El videín No os olvidéis de dejar Ahí un pedazo de like Nos vemos gente En la siguiente Chao Bye